Doña Ana Rivera del municipio de Buenos Aires, exactamente en el barrio Omar Valera, está realizando una denuncia pública porque asegura sentirse afectada por unas aguas sucias que son lanzadas y que corren por una cuneta que cae a un río que atraviesa a dicho barrio del municipio bonaerense. Supuestamente vecinos que colindan cerca de este río son señalados de utilizarlos como cauce, provocando también que en temporada de invierno se dé la proliferación de zancudos y enfermedades que pueden causar el dengue. Además, hacen el llamado a las autoridades municipales a que les brinden lo más pronto posible una respuesta contundente. Bea, el problema es que estamos aquí en el barrio Omar Valera es que la gente tiran el agua al río, lo tienen como cauce, se le ha puesto la queja a la alcaldía, al centro de salud y no lo resuelven nada. Pasa lo siguiente de que mandan a medio limpiar el río, en vez de correr, va recto, se baja para acá, se acumula el agua aquí. Entonces lo que nosotros queremos prácticamente es que por favor tengan conciencia que porque hay niños chiquitos aquí de cuatro, de siete y de dos años, y de un año, pues que seamos conscientes porque para prevenir el zancudo. Se les hacen llamados al pueblo, pues que los apoyen a como realmente los apoyamos a unos a otros. En la alcaldía de Buenos Aires, centro de salud. Sí, nosotros habíamos ido nosotros, habíamos puesto ese caso, pero oye, no lo resuelven absolutamente nada, no lo dicen nada. Entonces, ya porque están aquí ustedes presentes, se les agradece mucho para ver si así se ponen las pilas a calmar la pared de esta agua, porque el río no es un fango para tirar el agua sucia. Se trató de obtener la versión oficial de la alcaldía municipal de Buenos Aires, pero se nos informó que el encargado no se encontraba en oficina. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.